Son las candidatas a Reina del Recinto Cupa, sector que se encuentra celebrando un aniversario más de creación. Ellas son quienes estarán disputándose la corona de esta comunidad este sábado 10 de octubre a desarrollarse en el Coliseo del Sector. Mi nombre es Yulisa Arlanda Mero García y con mucho orgullo represento a mi recinto, tu recinto y nuestro recinto de Cupa. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes representar en este momento a Cupa? Bueno, me siento orgullosa y agradeciéndole a mi familia que me insistió siempre a estar ahí. Ellos me insisten en lo que puedo y en lo que no. ¿Qué harías por Cupa si es que eres la reina? Bueno, haría muchas cosas, las cosas que le falten, apoyaría a la comunidad, a los que me necesiten. Siempre estaré ahí. Yo soy Kerley Ortiz, tengo 15 años de edad y tengo el honor de representar al recinto Cupa. ¿Cómo te sientes justamente de representar aquí? Muy orgullosa de representar también ser candidata de mi pueblo. Si eres la reina, ¿qué harías por Cupa? Por Cupa haría muchas cosas. Así como soy descendiente de ahí, faltan muchas cosas y sí, haría muchas cosas por Cupa. Hola, mi nombre es Micaela Mesías Salvador, tengo 15 años de edad y tengo el honor de representar al subcentro de salud Cupa. ¿Cómo te sientes de participar aquí por Cupa? Me siento muy orgullosa de participar al recinto Cupa, de ser la reina, porque ya lo soy. Ya, este, me siento muy orgullosa de representar. ¿Y si eres la reina, qué harías por Cupa? Yo haría muchas cosas, con orgullo y con respeto a todas, haría muchas cosas por Cupa para que cambie, aunque este ya está cambiando. Bueno, mi nombre es Nayeli Zambrano, tengo 17 años de edad y pues lo que haría por mi comunidad es trabajar a beneficio de sí misma, con los que organizan dentro de nuestra comunidad, tratar de ir mejorando cada día más para así Cupa sea una comunidad de excelencia. ¿Cómo te sientes de participar en esto? Muy bien, es una experiencia más en mi vida, una meta más por cumplir y sí, para que me siento muy, muy bien. Soy Yadira Delgado y tengo 19 años. Bueno, me siento súper feliz y súper nervioso al mismo tiempo estar participando en esto. Y bueno, lo que haría por mi comunidad, por la comunidad de Cupa, apoyar a los que están, a los organizadores de todo esto y ver en qué puedo servir. ¿Te invitan a la comunidad crindeña? Sí, invito a todos y cada uno de los televidentes que vengan el día sábado, 10 de octubre, a vernos ahí y a darme todo su apoyo. El presidente del recinto Cupa, Franklin Canchingre, se refirió sobre las candidatas y el apoyo que darán a la soberana electa este fin de semana. Cupa se apresta a celebrar un año más de aniversario y justamente aquí estamos con las cinco candidatas participantes a Reina de Cupa. Como ustedes ven, pues son unas chicas muy hermosas, todas ellas merecen ser reinas, pero sin embargo, pues un trabajo duro que tiene que hacer los señores miembros del jurado calificador, en una de ellas tendrá que caer este reinado. Sin embargo, yo como dirigente y nosotros como dirigente hemos conversado con las chicas y le hemos manifestado de que por el mero hecho de que una de ellas tiene que triunfar, porque eso es de ley que alguna tiene que triunfar, pero siempre que se mantenga este grupo unido, así como están allí, para que sigan conjuntamente, unidas, trabajando con quienes ahora estamos haciendo dirigencia ahí en nuestra comunidad. Son 57 años de creación del recinto Cupa. Las actividades empiezan desde este jueves con una minga de limpieza, viernes juegos deportivos, entre otros programas por este nuevo aniversario. Por tal razón, un poco de historia. Según por ahí había leído algo de historia que hicieron unos estudiantes de la universidad, y se manifestaba dentro de esa historia, pues de que Cupa había sido ya fundado a partir del año 1963, digamos donde se empezaron a hacer ya, a hacer la división políticamente. Y gracias al señor Finau ya, Jorge Chiriboga, nosotros tenemos ahí el pueblo nuevo Cupa, de decir también como una gran cantidad de dirigentes que en su mayoría han fallecido, como es el caso del señor Amado Macías, el señor Manuel Santana, y el señor Pastor Vázquez, que aún él está con vida. Pero sin embargo, digamos, esa es la historia y fueron la gente, los historias, digamos, para que Cupa esté a donde está. De allí que hizo extensiva la invitación a toda la comunidad, a fin de celebrar juntos estas fiestas del recinto Cupa. La elección de la reina va a ser el sábado 10 de octubre a partir de las 8 de la noche. Además de la elección de la reina, también nosotros tenemos allí grupos de marimba y también tenemos un grupo folclórico. Como ustedes saben, digamos que nosotros como Juntas Promejoras no disponemos de ningún presupuesto propio. Estas festividades las estamos haciendo con ayuda de nosotros mismos, y solamente lo hacemos con la finalidad de que no se pierda la tradición y de que año tras año pues se elija la reina. Ahorita quiero hacer público el agradecimiento, venimos bajando al señor alcalde y el señor alcalde pues nos dio un pequeño aporte que en algo sirve para que nosotros podamos realizar nuestra fiesta y celebrarla en forma digna. Con imágenes de Fernando Vargas para Megavisión, Jefferson Orellana.